A continuación, en representación de los padres de familia, tenemos la intervención del padre de la banderada, Tomás Rodríguez. Buenas noches, no soy muy solemne para comunicarme con la gente, pero yo recuerdo algunas cosas en este momento. Cuando mi hija nacía hace exactamente 18 años, había un grupo de hermanos que tomaban la decisión de salir de algunas partes del país a refugiarse en las montañas, y no precisamente con armas en la mano, sino que se iban con el libro de José Carlos Mariátegui, los siete tratados, a buscar una cotidianidad distinta a entender la cultura y las posibilidades del desarrollo indígena de nuestro pueblo. Cuando eso sucedió, yo me sentí orgulloso y triste porque no fui uno de la partida. Y mi hija decidí que tendría que tener el nombre de Victoria, y le puse el nombre de Adriana Victoria, y lo de Adriana en homenaje a Adrián, un niño de la calle, y lo de Victoria en la posibilidad de llegar al momento de gloria. Parece que estamos un poco menos lejano, parece que hemos avanzado un poco en este país. Parece que esos hermanos que se clavaron cerca de 20 años a trabajar con los indios, algo hicieron, algo están haciendo e insistiendo. Ayer me vi como uno de ellos, no pude evitar la tentación de viajar a Kiko y abrazarlo, y de pedirle instrucciones para seguir viviendo. Yo creo que este hecho vale la pena mencionarlo hoy, porque en esta cotidianidad educativa que es el Colegio Freinet se apuestan muchas cosas, y dentro de esas cosas que se apuestan es a la dignificación de la vida y a la posibilidad de construir la justicia en una dimensión distinta. Este colegio y nuestro país vive el resucitamiento acelerado de las utopías, y vive porque hay una sangre bendita, la sangre de nuestro pueblo indio, que está cabalgando del campo a la ciudad haciendo posible la rehabilitación del sueño. En una ocasión, cuando Adriana la entrevistaba por televisión, recuerdo que dijo, si por orgullo debería cambiar algo, sería el orden de mis apellidos porque quisiera ser y tener primero el apellido indio de mi madre. Y lo dijo porque lo escuchó. Y yo siento que eso está muy adentro en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia. Los Rodríguez somos una casta especial ya en este país. Ya tres generaciones de combatientes, de locos, de soñadores, siguen sucediéndose. Con la más absoluta libertad de conciencia. Y tengo un hijo que es anarcoexistencialista y una hija que se declara marxista-leninista. Pero ninguno de los dos deja de pronunciar el bendito nombre del pueblo y falta jamás a una movilización de nuestros sitios, de nuestros choros, de nuestros obreros. Es más, tengo a mis sobrinos que le cantan a la vida como cantó mi sobrina. Y tengo otros más locos que no deciden organizarse, pero hacen su conscripción cotidiana en las calles con los pobres. Yo creo que este colegio ha soportado en el terreno educativo nuestro sueño. Este colegio al que yo amo encarecidamente porque fui uno de los iniciadores y me considero también un discípulo de lucho. Y este colegio que siempre tendrá un Rodríguez a cuesta. Gracias, Lucho. Gracias.